Cuando empiezas a bailar, me gusta, me gusta Y yo no intento mirar, me gusta, me gusta Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo es algo, me hablan otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y yo no intento mirar, me gusta, me gusta Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo es algo, me hablan otra vez Eso te gusta y lo sabes Yo me diste en la escoteca 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 Me gustó, me gustó Sonando esta canción y oyéndote Si estás en casa a mí no pares Y si te digo tan linda no hay otra vez Eso me gusta y no sabes Olví a verte otra vez No solo quiero hacerlo tu padre No solo que tú me hiciste Me de lugar a desvencilé Me gustaría verte otra vez No solo quiero hacerlo otra vez Y yo sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de detestirte Vale mirada, sé como si nada Va pasando el tiempo, sé como la desnada De tener tus besos, de milagros llaman Que en presión desean perdida Y a la gente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Véjate a llevar, que me gustó